¡Brrrr! ¡Hola Specubers! Ya estamos aquí con otro unboxing y review Esta vez es el GAN Megaminx Este cubo bastante anticipado Muchos memes hicieron al prospecto hace un par de años Recuerdo que salía GAN este... Algo terminado en 60 Y de ahí una fotito Pero este sí es una realidad Y hoy día vamos a revisarlo A ver si consigo un cúter Vean por acá Vamos a buscar este... Estas líneas de acá Hacemos un corte Y ya este... Los separamos por ahí Y ya lo tenemos Este rompecabezas es básicamente Toda la tecnología que tienen los cubos GAN Pero metido en un Megaminx Tiene las... Tiene el panal de abejas... Ya van a ver ya... Tiene de todo La caja como podemos ver es... Super gruesa Bastante maciza Perfecto para proteger el cubo Y aquí ya lo tenemos Pero vamos a darle primero un vistazo A todos los extras que trae el cubo A ver... Bueno si la quieren sacar no como había hecho Hacen así nomás y la sacan A ver... Por acá... Era por acá... Pero ya lo habría decía a la mala Tenemos una tarjetita de autenticidad de Mega De GAN ¿Viste? Dos códigos QR que no sé para qué son Este nomás es el panfleto Un panfletazo Alucinante Hala... Ahí está... Todos los pasos bien detallados Lo puse en red porque no me di cuenta Pero no sé chino Todos los pasos detallados para el Megaminx Así... Primero haces... Supongo que esta es la cruz Bueno la estrella Primero las esquinitas El primer F2L Luego viene... Vas haciendo el S2L ¿No? Y ya también... O sea... Básicamente como un 3x3 Es lo que nos dice acá el manual Que lo armamos como un 3x3 Estrella... Esquinas... Y vamos subiendo los niveles nomás Acá también podemos ver... Hacen una comparación Bastante detallado el manual Y atrás tenemos... A ver... Acá tenemos los algoritmos Para armar Que como yo no soy muy buena en Megaminx Voy a intentar armarlos usando ellos A ver qué tal Y ya está... En cuanto a los GES O GES Como se dice en inglés Tenemos... Parece que fueran 6 Pero como es un Megaminx Que tiene 12 caras Pues son 12 los que tiene que tener Así que cada uno de estos Que son del mismo color Es un GES de intercambio Tenemos 3 en total Los amarillos Los azules y los morados Eh... Vamos a ver... Si el panfleto también nos dice Cuáles son los fuertes Bueno... Tenemos 4 en total Considerando que dentro del Mega Viene uno Un set Pues no... El panfleto no me dice nada Pero supongo que si ya tienen un GAN Deben mantener el mismo código de colores En cuanto a las fuerzas de tensión De cada uno de los GES Como último accesorio Podemos ver... Viene con ya una bolsita Para el cubo Me pregunto si podré meterlo con todo ahí Oh... Bueno... No entra... Pero ahora vamos a abrir Ahí está... Wow... Que loco... Y esto lo pueden pues... Tener para meter dulces O sea que eso haría mi mamá A ver... Y ahora metemos el cubo Y... Normal... Siiii... Se logró... Oh... Que bacán... Una bolsita bastante elegante De color negro Para llevar a todas esas cositas de su Mega de... Que les costó un riñón... Jeje... Es... Es igual a... La sensación de los... Del X... O del 354... Bueno... No igual, igual... Porque las piezas son diferentes Y las fuerzas originales también Pero es muy parecido... A ver... Voy a sacar este... Unas piezas... Como podemos ver... Son este... Bases internas... Primary... De lo primario... Aún... Conserva... El panal de abeja... Lo cual me sorprende... Como se la han sacado con el diseño... También tiene los imanes... Este... A simple vista... Y también tiene el panal de... De abeja en la arista... Bastante sorprendente... Ya no se han logrado... Que el cubo sea stickerless... Poniendo simplemente tapitas... En cada parte del MMI... Los imanes... Los encuentro fuertes... De bastante distancia... Igual se pegan... No estoy haciendo nada... El cual supongo que está bien... No lo sé... Otra característica... De este MMI... Es que es bastante ligero... No... No pesa casi nada... Es como el aire... Cuando salió... Era una revolución... Porque solo pesaba 70 gramos... Este cubo... Creo que pesa 115... Por ahí... A ver... Y... Uno de los... Otros cambios de diseño... Que ha hecho... Gant... En su MMI... Es que... Las piezas... En vez de tener... Bordes... ¿No? Como el V2... Como el GTS3... En realidad... Están hundidas... Pero tampoco... Lo vuelve cóncavo... Solo las... Las esquinas... Son las cóncavas... Para... Generar un mejor agarre... Supongo... Es la... Es la... La opción... Por la que han optado... Para este diseño... Y... Como último cambio... Las piezas... Son... Este... Tienen un acabado... Medio mate... Bastante... Bastante suave... Y agradable al tacto... Y... Eso me gusta bastante... Creo que se nota... De hecho... En la forma... En que brilla... Puso... El puzzle... Que el acabado... Es este... Bastante plano... Y... No presenta... Este... Ningún tipo de superficie... Robosa... O cosas así... Y... Bueno... El patrón de colores... No... No es el clásico... Por ejemplo... Como pueden ver... Este rosado... Es más pálido... Estos sí son iguales... El azul... Es un poco más oscuro... La verdad... No me gusta tanto... Pero bueno... Ya... No se le va a hacer nada... Y el... El azul... También es este... Es más claro... Que el azul convencional... Los demás colores... Si... Son bastante iguales... Son como más apagados... Se podría decir... En general... Los colores... Y ya... Como... Última comparación... Podemos ver... Que... El GAN... Es más... Pequeño... Que... El resto... De los Megamins... Que hay en el mercado... Salvo... Tal vez... La versión... Mini... El Galaxy... Creo que están por ahí... Bastante la par... Aunque... Yo sigo viendo... El GAN... Un poco más chiquito... Lo cual también... Este... Se nota en la diferencia... De peso... Y esto genera... Que sea más cómodo... Para... Agarrar el momento... De la resolución... Y también... Lo que nos permite... Como... Es más... Es más pequeño... Más compacto... Y no tiene bordes... Es que podemos ver... Por ejemplo... Si lo tengo en este ángulo... Si tuviera bordes... No podría ver... Que colores... Estudiar mano acá... En cambio... Para el lookaje... Eso es importante... Porque puedo ver... La parte de atrás del cubo... Y no tengo ningún borde... Que me lo impida... Así que... Otro punto... Para el... El GAN... Megamix... Y ahora vamos a ver... Cómo funciona... El mecanismo... Creo que es el clásico... No más de GAN... A ver... Ok... No sé cómo... No sé cómo acceder... Ah... Es... Miren... Que interesante... Toda la tapa... Es la pieza... Y acá accedemos... Al interior del cubo... Ok... Viene con los verdes adentro... Eso quiere decir... Que la... Que... Tiene básicamente... La misma fuerza... Que todos los cubos de GAN... Últimos... Como el X... Creo que también... Se hace solo 4... Y para cambiarla... Lo que hacemos es... Darle vueltas... Y con eso... Ajustamos... Creo que... Si... Ahí ya lo tengo más ajustado... Porque como sabe... No suelto... Voy a repetir lo mismo... En las 12 caras... El proceso para cambiar los G... Es exactamente lo mismo... Que los otros cubos GAN... Si no me equivoco... Así que de acá... Vamos a... Pasar finalmente... A un Assault... Y mi opinión... Final sobre el cubo... Ya la cantidad de mil... ¿Rustos quieres decir? No? No... Y luces con esto... No? No! No. No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!